Las dosis de refuerzo contra el COVID-19 son ahora más fuertes para que tú y tu ciudad también puedan serlo. Recibe la dosis de refuerzo hoy mismo para poder mantener a tus seres queridos seguros contra las últimas variantes de Omicron. Las dosis de refuerzo actualizadas están disponibles para todos los mayores de 12 años, al menos dos meses después de su última vacuna. Para obtener más información, visita nyc.gov-vaccinefinder o llama al 877-829-4692. ¡Gracias!